Bueno, pues vamos directo a lo que está pasando en la zona de Salamanca y Irapuato con Edith Domínguez, que bueno, cierra el día de ayer martes y empieza el miércoles con una hora muy violenta. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señor. Vamos por partes. Salamanca primero, ¿cómo ocurrieron las cosas anoche, verdad? Sí, así es. La noche del llover ya era alrededor de las 7.30 de la noche. Había tres personas en una mesa del bar, del bar ubicado en la calle Diagonal, esquina con Emiliano Zapata, en la zona centro de la ciudad, cerca de la zona dorada, donde es conocida como el plebar Faja de Oro, para que lo ubiquen mejor. Estaban tres personas en este bar cuando ingresan, se habla de que al menos ingresaron dos hombres con armas largas, se dirigen hacia la mesa donde estaban las tres personas y comienzan a dispararle. Son alrededor, bueno, son un poco más de 60 casquillos percutidos los que localizaron el servicio médico forense. En el lugar mueren dos personas y un tercero resulta lesionado. Y hoy nos enteramos de la identidad de estas personas, Edith. Sí, así es. Guillermo Sánchez Quintanilla, que es de 49 años de edad. Él es hermano de la regidora frivista Verónica Sánchez Quintanilla, quien muere en este lugar a consecuencia de los disparos. Y también muere Enrique Barrón Fonseca, este era trabajador de la refinería de ingeniero Antonio M. Amor, y resulta lesionado Jorge, que al parecer es el encargado del lugar, del bar, y era amigo de los fallecidos. Se encontraban todos reunidos y los atacantes llegan en una camioneta blanca, así como llegan, asesinan a las dos personas, lesionan al tercero y se retiran del lugar. Se desconoce hasta ahorita la... Hoy sabemos que este hermano de la regidora frivista también se dedicaba a la venta y compra de combustible, Edith, que es la actividad que ha tenido. Y el otro era empleado de Pemex. Así es, de hecho, mire, la familia Sánchez Quintanilla, desde hace muchísimos años, antes de que se diera el vuelco sobre el robo del huachicol, siempre se han dedicado al transporte de hidrocarburos y refinados. Es una empresa que tiene desde hace muchos años dedicándose a esto. Sin embargo, el día de hoy la Procuraduría de Penal de Justicia informa que Sánchez Quintanilla tiene antecedentes por fraude. Sin embargo, no refiere un poco más hasta ahorita el... Bueno, pero esta situación de querer criminalizar a las víctimas de parte de las autoridades también resulta muy cuestionable. Alguien puede tener antecedentes de fraude, pudo haber purgado una pena, pagado el fraude, etc. Y eso no... De hecho, la información que envía la Procuraduría de Justicia no habla más del asunto, no habla de hace cuánto tiempo fue este fraude, no habla más. Y lo que dice es que cuenta con antecedentes por fraude y refiere a familiares que se dedicaba al transporte de refinados hidrocarburos. Sin embargo, es interesante señalar que la familia se viene dedicando desde hace muchísimos años a este tema. No es nuevo el hecho de que se dedica al transporte de hidrocarburos. Claro, eso no lo hace que sea transporte ilegal, ni mucho menos. Así es. Bueno, y ninguna hipótesis. Pero las cosas continuaron hoy, Edith, con más víctimas de crímenes. De Irapuato, por la mañana, alrededor de las 7.45, un poco antes de las 8 de la mañana, localizó en el primer cuarto en el municipio de Irapuato, a un camino que está acostado de la comunidad cubarrubias. Él presenta una lesión por arma de fuego en la cabeza. Hasta ahorita no está identificada la persona. Solamente se encontró una cartulina ahí, al parecer, con un texto de la delincuencia organizada, como últimamente en el municipio de Irapuato se ha estado agudizando. Por lo menos tres, cuatro de los días muertos que llevamos en los casos de estos primeros días del mes de octubre, se les han encontrado alguna cartulina, alguna hoja de máquina y demás, con un supuesto mensaje de clima organizado. Esta persona no está identificada, sin embargo, a una hora después, a las 9 y media de la mañana, también fue localizado un segundo cuarto, también de un hombre, en el camino que conduce a la comunidad de Loma de Flores a San Vicente. Esta persona se encontraba maniatada y también al parecer tenía la lesión en la cabeza de arma de fuego. No está identificado. Y en el municipio de Abasolo, en la noche de ayer, después de que Abasolo venía sin ninguna muerte violenta, le doy eso a la primera, luego de que dos camionetas, una blanca alrededor de 10 hombres entre las dos unidades, ingresan a un poquito antes de las 9 de la noche a la comunidad de Maritas, ingresan directamente a la casa de Gerardo Hernández Alvarado, de 43 años, buscan al parecer ahí a este Gerardo, no lo encuentran, revisan toda la casa, paz y demás. Al encontrarlo, salen a la comunidad y entre las calles de la comunidad comienzan a buscarlo hasta que lo encuentran algunos metros antes de salir a la carretera estatal y estaba a bordo de un automóvil Chevy de color blanco con placas del Distrito Federal. Al encontrarlo, pues lo asesinan de varios disparos. ¿Él qué hace a qué se dedica este hombre? ¿Qué antecedentes tiene? Lo que comenta la Procuraduría General de Justicia es que era campesino y de acuerdo a los familiares, según la Procuraduría, pues que era consumidor de drogas, sin embargo, pues no tiene algún antecedente o algo más. ¿En la casa solo lo buscaron y salieron? Sí, solo lo buscaron y salieron. ¿Había otras personas ahí? Al parecer que son familiares que los que se dan cuenta, los vecinos de la misma casa, que se dan cuenta que ingresan estas personas a la fuerza, a la casa, la cartean, la revisan, revisan todo y salen a buscar al hoyo chizo. ¿Cuántos en total en estas, digamos, 24 horas entre ayer por la tarde y hoy? ¿Cuántas víctimas tienes en la zona, Edith? Hablando nada más de ayer en la tarde, hoy son cinco, sin embargo, contando los de Pénsamo, a la vez ya en la mañana, los dos cuerpos maniatados que estaban cerca de una escuela primaria en la comunidad de Santa Aguilla, serían siete. El nivel de violencia que se percibe es inédito, es más alto que lo que venía ocurriendo, Edith, desde que se anuncia la presencia de un nuevo grupo del crimen organizado en Irapuato, ¿no? Sí, así es. Esto se empezó a agudizar, ustedes recordarán, hace alrededor de unos 25 días con el asesinato en la zona de hospitales del ingeniero agrónomo a bordo de su camioneta. Después de esto, al día siguiente aparecen las mantas en diferentes fuentes vehículos en el municipio de Irapuato y en su secuencia han aparecido cuerpos ejecutados, en su mayoría hombres, que han tenido pues algunos mensajes del crimen organizado o es lo que se aprecia o por lo menos que se hace entender que este crimen organizado que nos ha estado asesinando, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría cuentan con antecedentes de posesión de droga, ingresos a barandillas a barandillas de seguridad pública por riña, robo o posesión de alguna droga. Bueno, pues seguimos al pendiente, la autoridad municipal, las autoridades estatales, ayer el gobernador decía que estábamos bien, que andábamos por debajo de la media, pero esta no es la percepción que se tiene cuando uno conoce todos estos hechos, ¿no? Sí, de hecho, pues ese ha sido la versión de la autoridad estatal, sin embargo, el día de ayer, después de que estuvo en el municipio de Irapuato, no quería dar empreguitos porque iba a optar según... Como están las cosas, yo creo que ya no quiere ni hablar con nosotros, Edith. Así es, sin embargo, se le presionamos cómo es que va a reaccionar el Estado con todos esos ataques que se han dado a las corporaciones de seguridad pública, a los ejecutados que aparecen de la sociedad y los mismos policías que han sido atacados, sin embargo, pues no hubo respuesta, le seguiremos esperando. Edith, estamos en contacto. Así es, muy buenas tardes. Seguimos leyendo tu información aquí en Zona Franca y muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.